Déjame, déjame, déjame acaparar tu sonrisa Déjame llevarte a ver el sol, guardar momentos que pasen deprisa Déjame volar junto a vos Una y mil historias, más para contar Podemos forjar, tú y yo, mi amor Una y mil historias, más para contar Podemos forjar, tú y yo, mi amor Solo tienes que creer en mí Solo tienes que confiar en mí Solo tienes que dejarte ir Solo 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 Solo